El objetivo principal es infiltrarse a las bandas del crimen organizado. Vas a jalar el gatillo, vas a perderte en la noche eterna. Entre cuchillos, aquí la moneda manda, jala y en la rutina te clava. ¿Entonces qué? Nos vamos a ese monte, nos matamos poco a poco y en corto amarramos otro lote. Hay que respirar profundo y hondo para percutir el martillo y decirte lo que somos. Venga ya, venga atrás, que el mundo se te acaba y tienes que girar. Tú ya te moriste a la vida esta puerta, vamos ese jale. Nos esperan diez compadres, jala, jala, jala. Que nadie pase por arriba de tu nombre, de tu bala y su beso sabiendo que borra el cobre. No, no me olvides de la sol, yo te llevo aquí en mi pecho a lanzar una ilusión. Yo también me he apostado al favor, de vivir en un asado, arregiado de tus nozones. Te vas a perder en este camino, te convertirás en alto vacío. Nadie sabrá lo que trabas, lo que escondes en tus llamas. Vas a dejar de respirar tranquilo, en silencio, en puro olvido. ¿Dónde quedo ver el ventrón? Ahorita venga, se va en el mismo infierno. ¿Dónde va por el fin de los? Así es, las autoridades encontraron uno de los almacenes de cocaína de Griselda Blanco. Se desconoce aún el paradero de la narcotraficante, pero se dio a conocer que ella sigue en San Andreas después de haber escapado de Nueva York. Aquí les dejamos las escenas del almacén, pero solo por fuera ya que las autoridades no nos dejaran entrar en el almacén. La policía está cada vez más cerca de Griselda Blanco, creo que tendré que tomar cartas en el asunto y quitarle un par de grupos de la policía de encima. No quiero que las autoridades arruinen a la competencia antes de tiempo, jajaja. Señor, según nuestros contactos el cargamento llegó completo, ahora está siendo inspeccionado por dos de nuestros mejores hombres, ellos terminarán de realizar la inspección más pronto de lo que cree. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!